Gracias por unirse a esta transmisión en vivo en la revista de medicina y salud pública en MSP. Estamos complacidos de llevar siempre a ustedes temas importantes en materia de salud. Recuerde que en www.medicinaysaludpublica.com hay mucha información para que usted consulte sobre las diferentes condiciones de la mano, por supuesto, de importantes especialistas. En redes sociales nos encuentran Facebook como revista medicina y salud pública. En Instagram estamos como revista MSP. Lo invitamos a unirse a esa transmisión, a compartir sus preguntas, a compartir también este espacio que vamos a tener con un especialista muy importante hoy para hablar justamente de los temas relacionados con la piel. Hoy para hablar del vitíligo, una enfermedad que sin duda no ha escapado tampoco de importantes personajes en el mundo. Para un ejemplo sencillo podemos mencionar al rey del pop, a Michael Jackson, quien sufría o padecía esta enfermedad. Incluso muchos creían que había cambiado el color de su piel, pero él en vida señaló que padecía de vitíligo. Otros personajes importantes lo han padecido, modelos también en el mundo y por supuesto es una enfermedad degenerativa que cutánea, por supuesto que provoca la desaparición o la despigmentación de la piel. Esto también puede provocar manchas descoloridas en diferentes partes del cuerpo y afectar otras zonas como las mucosas. Hoy queremos hablar y profundizar no solamente en esta condición, en su origen, sino también en el diagnóstico, en los tratamientos que existen y por supuesto cómo vive un paciente que padece vitíligo. Vamos a darle la bienvenida hoy a nuestro médico, nuestro especialista, el doctor Daniel Dorado. Él es miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, es especialista y le agradecemos doctor por estar con nosotros en MSP. Mayerli, muchas gracias por la invitación y en realidad es un gusto formar parte de este tipo de actividades. Muchas gracias. No, a usted doctor por su tiempo, pues sabemos que nuestros médicos están en este momento pues a la vanguardia, tienen muchas ocupaciones y temas relacionados también con todo lo que nos está pasando en materia de salud a nivel mundial, pero doctor, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, esta condición, quizás muchas personas desconocen de qué se trata, yo lo dije, digamos, a grosso modo, pero quisiera que usted pues nos ilustrara un poco más qué es el vitíligo y si tiene algún origen, cómo se origina. Claro que sí, bueno, en realidad el vitíligo es una enfermedad que fue descrita muchísimo tiempo atrás, la primera vez que se describió fue en el año de 2220 antes de Cristo y prácticamente se plasmó en el primer tratado médico egipcio que se conoce como el papiro de Ebers, inclusive allí se hacía referencia a dos tipos de trastornos pigmentarios, el primero de ellos era una despigmentación de aspecto abultado, que en realidad lo que hacía en manifestación era la lepra y segundo se describía como el trastorno cutáneo despigmentario, que en este caso sí es el vitíligo. El vitíligo pues viene del latín pitium, que significa mancha o efecto y como lo mencionó en la introducción, es un trastorno adquirido de la pigmentación crónico y que generalmente se caracteriza por presencia de manchas blancas, que en términos generales tienden a ser simétricas y que usualmente pueden aumentar en cantidad, tamaño y localización. En cuanto a las causas, como tal, en la pregunta que me acabas de hacer, existen ciertas teorías, en realidad la causa se desconoce por completo para lo que es el vitíligo, pero se hablan de ciertas teorías, sí, que nos pueden orientar de dónde se produce este trastorno pigmentario. Entonces la primera teoría que se ha descrito es el trastorno genético, entonces hay una fuerte asociación de este tipo de trastorno debido a que se ha mirado que por lo menos una persona que tiene vitíligo tiene un antecedente personal o familiar de la misma enfermedad. ¿Qué pasa? Que generalmente cuando una persona, si yo tengo un familiar que tiene vitíligo y yo aún no he manifestado esta enfermedad, yo tengo la probabilidad de 7 a 10 veces más de desarrollar el vitíligo en cuanto, o si me comparo con la población en general, entonces el factor genético en esta enfermedad juega un papel muy importante. La segunda teoría que se ha planteado es básicamente la tarea autoinmune, entonces en el vitíligo juega un papel importante todo lo que tiene que ver con la respuesta y las cascadas y todo ese proceso inmunológico, el cual va en teoría a atacar todo lo que son las células que producen el pigmento, en ese caso los melanocitos, entonces eso está soportado en este tipo de teoría. Otra de las teorías que generalmente tenemos es el daño neurogénico, ¿sí? En cuanto al daño neurogénico se ha mirado que hay un aumento en la síntesis de un neuropéptido que se denomina neuropéptido Y y de la epinefrina, que cuando va a la piel lo que hace es producir un daño citotóxico a nivel de los melanocitos y al dañarlos obviamente pues no habría estas células que nos producen la melanina como tal. La cuarta teoría se habla acerca de anormalidades bioquímicas en los pacientes, entonces ¿qué se ha mirado? Se ha mirado que existe una actividad en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal en el cual hay una producción de una hormona que se denomina las catecolaminas. Estas catecolaminas van a ir a la piel y lo que van a hacer es prácticamente atacar lo que son lo mejor dicho actuar sobre los queratinositos que son un tipo de célula especial que tenemos en la piel, en la epidermis sobre todo y generan una noxa o un aumento de los radicales libres de oxígeno y como en este ambiente generalmente también tenemos los melanocitos, entonces estos se van a ver influenciados por esa noxa por el aumento de los radicales libres y van a causar la muerte de los melanocitos. Entonces al causar la muerte de los melanocitos pues obviamente no hay producción de melanina y tampoco va a haber pigmento en la piel. Por último se habla de una teoría melanocito rágica, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza básicamente porque se ha mirado que en ciertos pacientes que tienen ciertas condiciones para desarrollar vitíligo se someten a traumas repetitivos, sobre todo en las manos. Entonces cuando hay un trauma repetitivo en las manos, la piel se va a ver afectada, hay un desprendimiento de los melanocitos, van a subir un trauma y obviamente van a haberse afectado si no va a haber producción de melanina. Perfecto, doctor. Muy importante que usted nos ilustra acerca de pues todo lo que lo que concierne a la enfermedad, su origen o las teorías que existen alrededor de esto. Doctor, hablemos de un poco sobre los síntomas, quizás más allá de simplemente la despigmentación de la piel que puede ir presentando un paciente, una persona lo puede confundir con otra cosa o quizás que otros síntomas puede tener una persona que presente vitíligo que realmente necesite una orientación de un especialista para poderlo diagnosticar. Bueno, en realidad los síntomas del vitíligo como tal se manifiesta como la aparición de una mancha o mácula, la cual se caracteriza por ser, por tener ausencia del pigmento. Entonces esto es muy característico en la enfermedad y generalmente este tipo de mancha pues puede ser desde milímetros a centímetros y llegar a abarcar grandes superficies cutáneas. Generalmente el vitíligo puede afectar lo que es la piel, las mucosas o puede afectar a las dos como tal. En cuanto a síntomas, generalmente las manchas son asintomáticas, no presentan ningún tipo de síntomas, pero en algunos libros se ha descrito que algunos pacientes mencionaron que sobre las manchas puede haber presencia de picazón o plurito y que este en realidad el plurito es un síntoma muy subjetivo. Entonces muchas veces la persona no puede sentir plurito, pero como al verse la mancha entonces puede sentir que le pica y se rasca y muchas veces puede asociar a esto como una causa directa de la mancha, pero eso es algo muy subjetivo que no está descrito bajantemente, digámoslo así, pero pueden haber pacientes que digan no, a mí me pica. Otros pacientes pueden decir que sobre estas manchas puede haber una sensación como de un calor o una sensación hurente donde va a aparecer la mancha y que después posteriormente aparece la mancha, pero son cosas que se pueden presentar en algunos pacientes, pero no es el común denominador de la mancha como tal. Generalmente en términos generales la mancha es completamente asintomática. ¿Qué pasa? Que esta mancha puede tener un curso que puede ser lento, o puede ser un curso muy progresivo, en el sentido de que pueden hacer simplemente una manchita muy pequeña o puede ser la aparición consecutiva de muchas manchas o inclusive llegar a generalizarse. A veces el vitíligo puede no aparecer solamente así, se ha mirado, se ha descrito que el vitíligo a veces en algunos pacientes, no es todo, en todo el mundo, la mancha empieza inclusive alrededor de un lunar, entonces se forma como una especie de un halo alrededor del lunar y esto es lo que se describe como el neodesutum, así se llama. Y posteriormente a esta despigmentación los pacientes o se pueden quedar así o pueden presentar posteriormente una serie de manchas que empiezan a aparecer y a darle más característica clínica a la enfermedad. Tiene los síntomas de la enfermedad, tiene una distribución en términos generales característica y se presenta generalmente en zonas o áreas hiperpigmentadas, cuáles? Generalmente la cara, puede presentarse en las axilas, en la ingle, en las areolas, en la parte genital o también puede manifestarse de forma de la enfermedad. Es una forma simétrica a nivel de las extremidades como son en los nudillos de las manos, en los codos o en las rodillas. Perfecto. Doctor, existen algunos factores de riesgo, digamos, o también preguntarle si hay enfermedades que puedan estar asociadas y que puedan exacerbar esa condición. Un poco sobre si es responsabilidad quizás mucho del paciente el padecerlo, que se avance un poco el vitíligo o no hay factores de riesgo asociados hasta el momento. Bueno, en cuanto a factores de riesgo, en realidad aquí, pues uno podría pensar en que los factores de riesgo podrían ser uno desde el punto de vista genético, como lo mencionamos, el antecedente familiar de vitíligo pesa mucho en esa enfermedad. Entonces, digamos que un factor de riesgo, entre comillas, porque pues factor de riesgo ya es una palabra que nos indica otra cosa, pero es algo a tener en cuenta para aquellos pacientes que lo que lo que muy probablemente lo desarrollen sería eso, tener un antecedente familiar de vitíligo, porque obviamente se nos aumenta en un 20% la mayor probabilidad de desarrollarlo. Hay un factor muy importante que sí se puede mencionar y es los trastornos u otro tipo de enfermedades autoinmunes. El vitíligo, como lo mencioné al comienzo, tiene un fuerte peso en la teoría de la inmunología. Entonces, muchas veces se ha visto asociado que pacientes que sufren de enfermedades de la tiroides, pacientes con diabetes o inclusive pacientes con anemia perniciosa, pueden también presentar este tipo de enfermedad, pero no son causa directa. Por ejemplo, si yo soy un paciente diabético, no quiere decir que yo voy a desarrollar vitíligo, ni al contrario, si yo soy, presento vitíligo, tampoco quiere decir que obligatoriamente vaya a presentar diabetes. Entonces, esto simplemente lo que se hace es como una asociación, porque todas estas enfermedades que acabé de mencionar presentan un problema inmunológico y que muchas veces, digámoslo así, al activarse puede también activar este otro tipo de enfermedad y así se podría pues como presentar o desarrollar el vitíligo. Hay ciertas condiciones que pueden, digámoslo así, activar. Por ejemplo, el estrés es una situación o es, digámoslo así, una de las principales causas en la mayoría de los pacientes que detonan esta enfermedad y que el paciente, después de cierto estrés que ha recibido, se activa la enfermedad. Y, digamos entonces, digamos que el factor de riesgo en ese caso sería uno tener una vida pues muy agenteada, obviamente tener en cuenta todas las condiciones que uno debe tener para poderlo desarrollar, pero el estrés es un detonante muy importante. Hay ciertos medicamentos que se utilizan en otros tipos de enfermedades, como por ejemplo en la presión, en pacientes que tienen problemas cardíacos, como los medicamentos beta bloqueadores, que también se han mirado que al usarlos, los pacientes tienden a activar este problema cutáneo. Otros que, digámoslo así, entre comillas, pues factores que uno generalmente ha mirado es para aquellos pacientes que muchas veces han recibido alguna quemadura en la piel, puede ser en la piscina o alguna quemadura con algo. Pero, posterior a este evento inflamatorio, se ha mirado que también empiezan a desarrollar o activarse este tipo de enfermedad. Pero, digámoslo así, que son como detonantes. Y, como lo mencioné hace un momento también, aquellos pacientes que por el trabajo, por la actividad física, sobre todo los que manipulan mucho las manos, entonces generan mucho traumatismo sobre la piel y generan ese desprendimiento. Y, si tienen ciertas condiciones para desarrollarlo, entonces se activa ese vitíligo muy focalizado en las manos. Perfecto. Claro que sí, y es importante destacar todo lo que está diciendo el doctor, porque definitivamente vemos que es una condición en la que no se puede generalizar. Ni es por, ni siquiera en su origen y, por supuesto, tampoco en los factores de riesgo como lo estamos viendo. Bueno, doctor, antes de entrar a hablar sobre los cuidados y, por supuesto, el tratamiento que excese un paciente con vitíligo, quería preguntarle o formularle una pregunta que nos hace en este momento alguien a través de nuestro Facebook Live. Dice, doctor, ¿el tratamiento tópico se debe usar de forma permanente o existe la posibilidad de que el uso del mismo en algún tiempo se pueda dejar, pues, de usar? Claro, valida la redundancia, claro, y con mejoría del cuadro clínico. ¿Debe ser permanente el tema de medicamentos tópicos? Lo pregunta Ingrid. Bueno, un saludo para Ingrid y gracias por la pregunta. Mire, lo que pasa es que el tratamiento del vitíligo, desafortunadamente, cuando hablamos de tratamiento, el vitíligo no hay forma de que yo lo pueda dar, ¿sí? Entonces, por eso el vitíligo se cataloga como un trastorno adquirido pigmentario crónico. Crónico significa que va a estar prácticamente toda la vida. Digamos que el vitíligo, dependiendo, la persona que tiene vitíligo, dependiendo de los factores a los que está expuesto, de los que hemos hablado, si se expone a mucho de estos factores o está muy expuesto a todo lo que acabamos de mencionar, obviamente el vitíligo va a estar activándose. Si logramos controlar y reducir todos esos factores que nos pueden detonar el vitíligo, digamos que el paciente va a tener periodos en los que va a estar con las manchas como tal, puede tener unos tiempos que está mejor y hay tiempos que se puede volver a activar por volverse a exponer a este tipo de factores. Pero en términos generales, yo me atrevería a decirte que el paciente con vitíligo lo ideal es que siempre esté en controles con su, idealmente, dermatólogo de cabecera para quien le haga el seguimiento. Lo que pasa es que el tratamiento es algo muy grande y muy complejo. No sé si la persona que nos hace la pregunta ya tiene este tipo de enfermedad y en este momento está en un tratamiento tópico. Entonces, generalmente el tratamiento del vitíligo, uno lo enfoca dependiendo de varios factores. Entonces, en el caso de ella, supongamos este caso, en el caso de ella, si está en tratamiento tópico y fue formulado por el dermatólogo, muy probablemente tiene un vitíligo que es de muy pocas lesiones o que es un vitíligo que se puede manejar tópicamente. Pero para uno, determinar el tratamiento del paciente del vitíligo necesita ciertas condiciones. Uno, saber la edad del paciente. Sí, porque no es lo mismo tratar a un niño, a una persona adulta o a un adulto mayor. Dos, depende de la localización del vitíligo, porque no todo lo que yo puedo tratar de una forma, lo que tengo en la mano, no la puedo tratar de la misma forma si tengo lesiones en el área genital. Tercero, depende también del total de superficie corporal que el paciente está comprometido. Pues no es lo mismo tratar a alguien que tiene una manchita de dos centímetros en el dorso de la mano a tratar a alguien que tiene más del 50% de superficie corporal despigmentado. Inclusive, en estos casos, el tratamiento es terminar de despigmentar, porque es mucha la superficie corporal que hay que tratar y en realidad los tratamientos puede que la respuesta clínica no sea muy satisfactoria. Entonces, en vez de ayudar a pigmentar, lo que hace es despigmentar el poquito de piel que tiene pigmentada para que el paciente se sienta mejor. Otros factores que influyen, pues ya son los factores que tenemos disponibles, porque en el mercado existe un abanico muy grande de tratamiento. Entonces, digamos que el tratamiento para el vitíligo puede depender de uno. Uno lo puede también tratar dependiendo si el vitíligo prácticamente es progresivo o si es un vitíligo que está, digamos, en un estado de stand-by y que no progresa, ¿sí? Entonces, que se estabilizó. Es un vitíligo que es algo estable o progresivo. Entonces, eso también influye mucho. Pero digamos que en términos generales, el tratamiento del vitíligo se puede clasificar en dos tipos de tratamiento. Entonces, el primer tratamiento es el tratamiento médico, ¿sí? En el cual, en el tratamiento médico, pues, existe un amplio espectro de productos con lo cual podemos tratar al vitíligo, por mencionar algunos. Entonces, por ejemplo, lo más común y lo más usado generalmente son las cremas, perdón, son los corticoesteroides. Los corticoesteroides pueden usarse de forma atópica, ¿sí? O sea, aplicado de forma sistémica, que puede ser oral o inyectado, o pueden ser aplicados intralesionales. Entonces, podemos el corticoide sobre la manchita hacer infiltraciones, que es lo que nosotros le decimos, y empezarlo a tratar. Otros tipos de tratamientos médicos están lo que son los inmunomoduladores. En este momento, digamos, lo que este es un tratamiento muy fuerte, lo que son los antioxidantes, los inmunomoduladores, porque se ha mirado que tienen una muy buena respuesta clínica. Pero dentro del abanico de tratamiento del vitíligo, también se describen otros tipos de productos, como son los, pues en términos médicos, se denominan como los análogos de la vitamina E, en esos casos el más común que generalmente los pacientes con vitíligo lo han usado, que es el calcipotriol. También hay análogos de la melanotropina, que prácticamente son hormonas que van a estimular al melanocito. Otros tipos de grupos de tratamientos que se describen son prácticamente, y que en ese momento ha estado en boga, es el tratamiento tópico con vitamina D, que también está aprobado por revistas internacionales de dermatología. Otros tipos de tratamientos, como por ejemplo el uso de fenilalamina, de prostaglandina E2, se habla también del uso de melagenina, la melagenina es un producto cubano, que se extrae de la placenta, y que en algunos pacientes ha tenido una buena respuesta clínica. Otros tipos de tratamientos que se describen también son, por ejemplo el polipodium leucotomos, que es el que se extrae prácticamente de un helecho, que se da en América Central, y otros tipos de tratamiento, por ejemplo son el uso de la fototerapia, y entonces la fototerapia, generalmente uno utiliza radiación ultravioleta tipo A o tipo B. Cuando la usamos en tipo A, generalmente la mezclamos con una sustancia que se llama el soraleno, por eso se llama Cuba, o cuando utilizamos radiación ultravioleta tipo A, con quelina, se llama Cuba. Pero también existe una fototerapia que utilizamos mucho, y que nos da muy buena respuesta clínica, como es la fototerapia, con radiación ultravioleta tipo B, pero banda estrecha. Entonces, aparte de esto, dentro de todo el abanico que se describe, también existen láseres, por ejemplo se describe el láser de exímero, el láser de helioneón, también con opciones terapéuticas, también se habla de la crioterapia, que es el uso de nitrógeno líquido sobre las lesiones, y digamos que esto forma como todo ese espectro grande que existe en el mundo para tratar desde el punto de vista médico. El otro grupo del tratamiento, generalmente es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamientos quirúrgicos se han mencionado? Generalmente se ha hablado de injertos por saca bocado, o mini injertos, que lo que hacemos es extraer piel sana, y la depositar, a donde está la mancha como tal, o también se ha hablado de cultivos autólogos de queratinocitos y melanocitos, entonces que al mismo paciente se les trae, se los cultiva y vuelve y se los implanta para que él pueda generar la melanina. Otra cosa es de lo que se ha hecho también injertos, son injertos específicos de melanocitos autólogos, entonces lo que hacemos es que los melanocitos los hacemos autoinjertos en la piel para que genere la pigmentación. También se describe en la literatura un procedimiento que se denomina injerto con ampolla de succión, que lo que hacemos es, digamos así, esquemáticamente es como generar un desprendimiento de la epidermis, y eso lo vamos a usar para el área donde vamos a hacer el injerto de las manchas de vitíligo. En cuanto a tratamientos, pues ustedes ven que eso es un espectro muy amplio, y en la literatura se describen muchos tratamientos. ¿Qué pasa? Que no hay un tratamiento específico que yo diga, bueno, voy a usar este, pues voy a usar un análogo de la vitamina D o un inhibidor de calcineurina, que no lo mencioné, como está cronimus, que también se usa en vitíligo, y este uso me va a dar una muy buena respuesta clínica. A algunos pacientes les da muy buena respuesta clínica, pero no a todos los pacientes les da muy buena respuesta clínica. Entonces, con esto quiero aclarar que prácticamente dentro del espectro, o dentro del gran abanico de tratamientos que existen en el mundo, hoy por hoy, no hay uno que sea 100% efectivo para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los dermatólogos? Lo que hacemos son terapias combinadas. Entonces, por ejemplo, de todo ese abanico que hablamos, pues por ejemplo, yo puedo tener un paciente con vitíligo y le puedo iniciar un tratamiento tópico con una crema, un corticoesteroide tópico, asociado a un inhibidor de calcineurina, pero además le programo fototerapias, o lo puedo programar con... Combinadas. Exacto. Entonces, todo depende del paciente, como lo mencioné antes de hablar del tratamiento, porque todo tiene que tener el enfoque de acuerdo a lo que yo vaya a hacer con el paciente, y también la respuesta que tenga el paciente, porque muchas veces, a pesar de que yo hago un tratamiento combinado, la respuesta clínica puede no ser tan buena, entonces lo que nosotros hacemos es empezar como a agotar lo que mejor evidencia clínica tenga en el momento para poder darle una satisfacción al paciente. Hay algo importante también, y es que no todos los pacientes tienen un término feliz, hay pacientes que se nos hace muy refractario el tratamiento, muy difícil el tratamiento, y pues obviamente el paciente con esta afección, que tiene una afección obviamente de la esfera psicológica, bueno, y de todo lo que contrae tener esa enfermedad, se nos prolonga un poquito más el tratamiento. La invitación es que obviamente consulten a su dermatólogo, posítenle la confianza, y van a ver que la medida que vaya haciendo, ¿por qué? Porque generalmente, claro, yo tengo vitíligo, otro amigo tiene vitíligo, pero yo voy al dermatólogo X, pero entonces a él le fue muy bien, yo también me quiero cambiar, y eso no es tan así, porque muy probablemente lo que funcionó en él, no va a funcionar en mí. Entonces que lo tengan en cuenta, ¿sí? Como dermatólogos sabemos lo que implica tener este tipo de enfermedad en la piel, y créanos que lo que queremos hacer es, obviamente, darles una mejor calidad de vida, y mejorarle lo más pronto posible este tipo de enfermedad. Claro que sí, doctor, y eso que usted menciona sucede en todas las condiciones, a veces llegan muchas personas queriendo dar solución, digamos con remedios naturales, no, aquí la clave está en el diagnóstico certero que pueda dar un profesional indicado para ello, y por supuesto, si está asociado a otras especialidades. Vamos a tratar de resolver todas las dudas que nos están haciendo a través de nuestro Facebook Live, aquí en MSP, tenemos otra duda, doctor, y le decía que sucede en todas las condiciones, o en la gran mayoría, sobre todo esta pregunta relacionada con animales de compañía. Fíjese usted, nos pregunta por acá, Pablo Alejandro, nos dice, una vez me dijeron que tener gatos puede causar vitilídeos, ¿es cierto esto, doctor, o no? Para resolver esa duda. No, en realidad, Pablo, gracias por la pregunta, y bueno, qué interesante que surban este tipo de inquietudes, porque la idea es que tengan un concepto claro, y obviamente médico para una buena orientación, en realidad el gato, científicamente, hasta el momento, no se ha demostrado que sea como quien te va a transmitir, o que te va a activar la enfermedad, eso no tiene nada que ver, pueden haber otros tipos de trastornos dermatológicos asociados al pelo del gato, ¿sí? O a otras enfermedades de la piel del gato que pueden pasarse a las personas, pero en este caso el vitíligo no tiene nada que ver, o sea, inclusive, si tu mascota es tu gato y te gustan los animales, antes mejor, porque te vas a sentir con compañía, ¿sí? Eso antes, yo creería que ejercería el efecto contrario, porque una persona puede sentirse sola por ese tipo de enfermedad, y si se siente bien con su mascota, entonces yo creo que lo que hace es fortalecerlo al paciente, para que él no se sienta tan deprimido, y en vez de empeorar el vitíligo, lo que va a hacerle es mejorarlo, yo creería que más bien eso sería en cuanto al tener o no un gato como mascota. Claro, en vez de ser un problema resulta siendo una buena terapia, porque de hecho el vitíligo, el vitíligo tiene que ver mucho con la salud mental, y ahorita si quiere el doctor nos puede comentar por qué, por qué pasa esto, por qué razón. Doctora, hay otra pregunta por acá que nos tiene Sofía, dice, Sofía Londoño, dice, ¿La fototerapia lastima la piel? ¿Se quema la piel para eliminar el vitíligo? No. Bueno, en realidad, sí y no. A ver, la fototerapia, como estamos utilizando radiación ultravioleta, tipo A y tipo B, dependiendo de la que vayamos a usar, y si se usó o no con otras sustancias, obviamente para la piel, el uso excesivo puede generar trastornos a largo plazo, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros denominamos lesiones actínicas, o lesiones producidas por la radiación, en este caso por la radiación ultravioleta tipo A y tipo B, entonces digamos que, entre comillas, pues sí, sería algo externo que puede afectarnos la piel, ¿sí? Pero en este caso lo que generamos es un proceso inflamatorio, para que la piel se estimule y genere una actividad en las células, en este caso los melanocitos, y que estos produzcan pigmento. Entonces, o sea, sí y no, ¿sí? Porque pues obviamente si yo me voy, por ejemplo, por eso es que uno muchas veces las cámaras de bronceo, y todo ese tipo de actividades, pues no las recomiendan los pacientes, porque a largo plazo puede generar lesiones actínicas, y si yo estoy predispuesto a desarrollar cáncer de piel, o si tengo una condición de melanoma, o cualquier otro tipo de cáncer, pues esto va a activarlo más, lo va a empeorar, y obviamente me va a generar ciertas lesiones cancerosas en la piel, pero no quiere decir de que yo, a los pacientes que tiene vitíligo, por mejorarles el vitíligo, les voy a generar cáncer, ¿no? Porque generalmente eso es controlado, entonces siempre está un dermatólogo haciéndole el seguimiento de las fototerapias, haciéndolo a cierta intensidad para que la piel tampoco se vaya al otro extremo, y generalmente después de cierta cantidad de sesiones, uno tiende a quitarlas y ver cuál fue la respuesta, pero obviamente esto es algo muy controlado, y generalmente el dermatólogo es el que le va a controlar todo esto, entonces pues ojalá te haya respondido a las dos preguntas, pero que me tengan en cuenta que sí y no, porque no queremos darle cáncer al paciente de vitíligo, pero como hay un desprovisamiento del pigmento de la piel, digamos que la piel queda un poquito más expuesta, entonces digamos que en ciertos casos si hay ciertas condiciones puede ocasionarlo, pero para eso son los controles médicos, para eso uno le hace seguimiento, para eso uno le indica cierta cantidad de fototerapias, no es que siempre todo el año va a estar en fototerapias, porque obviamente tenemos los efectos secundarios de la radiación. Todo debe ser controlado, medido, por supuesto como cualquier tratamiento médico. Doctor, aquí tenemos otra pregunta muy interesante, usted habló ahorita del tema de no exponer la piel, por supuesto a las radiaciones, a las cámaras de bronceo, porque pues no se recomienda, pero el tema del sol es clave. ¿Cuáles son en general? Rápidamente para ilustrar el tema de los cuidados, debe tener un paciente con vitíligo, y resolver también esta pregunta, ¿Es cierto que la exposición al sol puede alterar más el vitíligo? Bueno, gracias por la pregunta, en realidad no lo puede alterar más, inclusive es el exponerse al sol, lo que hace es como una fototerapia, cuando nosotros nos ponemos al sol, lo que estamos haciendo es una fototerapia, y en este caso sería como parte del tratamiento, pero ojo, no abusemos del sol, porque si lo hacemos en abuso, de exponernos a la radiación del sol, pues obviamente vamos a tener todos estos problemas que puede contraer como lo que son lesiones actínicas, cáncer de piel, entonces digamos que si lo hace de una manera controlada, sin excederse y sin abusar al sol, en realidad lo que se está haciendo es una fototerapia. Perfecto. Doctor, hablar un poco acerca del tema de salud mental que usted ahorita lo tocó, me parece muy importante, ¿Cómo vive un paciente con vitíligo? Quizás eso le puede causar depresión, así como sucede con otras condiciones de la piel, como la psoriasis, ya lo habíamos visto también, hay pacientes que viven muy mal, están muy tristes, sienten que la vida no es igual, que nada va a ser igual, que no van a poder realizar sus actividades. Hablar un poco sobre el tema de salud mental y cómo apoyar, digamos, esa parte como profesionales. Bueno, sí, en realidad lo que se ve afectado es el índice de la calidad de vida del paciente, inclusive hay unas escalas, que es el DLQI, que es el índice de calidad de vida dermatológico en pacientes que pueden medir en vitíligo o en psoriasis, pero también hay una escala del índice de la calidad de vida para vitíligo, entonces son unos estándares internacionales en los cuales medimos qué tan afectado puede estar el paciente por esta enfermedad. Obviamente, como es algo más estético, pues es algo muy visible, es algo que lo vamos a tener expuesto cuando están áreas visibles ante los demás, pues obviamente esto puede generar ciertos problemas, digamos así, de la esfera psicológica, en los cuales el paciente pues puede cursar con depresión y todo esto y obviamente ese estado, inclusive puede empeorar aún más el vitíligo. ¿Por qué? Porque se ha hablado de una hipótesis neural y también se ha hablado de unas anormalidades bioquímicas que tienen que ver con todo esto de la producción o el aumento de la producción de ciertas sustancias que van a empeorar el vitíligo. Entonces, digamos que esta es una enfermedad que debería de tener un enfoque y un tratamiento integral, ¿sí? No solamente el dermatólogo, porque cuando miremos pacientes que puede tener una lesión muy pequeñita, pero ese paciente con esa lesión tan pequeñita puede estar tan afectado psicológicamente como aquel paciente que tiene muchas lesiones y que también tiene una alteración o se ve afectado psicológicamente, entonces la idea es que se haga un tratamiento multidisciplinario, en el cual no solamente tiene que ver va a estar el dermatólogo haciendo este tratamiento sino que también tener en cuenta que estos pacientes necesitan de otras especialidades para poder canalizar todo y que el paciente mejore. Entonces, digamos que el tratamiento debe ser siempre multidisciplinario con las otras especialidades. Perfecto. Doctor, preguntarle un poco sobre los tratamientos en dos poblaciones distintas. Mujeres embarazadas, adultos mayores. ¿Hay algo que vamos a ver? Quizás las personas que padecen vitíligo en esos dos momentos de su vida, digamos una mujer en embarazo, ¿de qué manera le afecta el tratamiento y adultos mayores? Sí, claro que sí. Bueno, en realidad el vitíligo en el 80% de los casos generalmente los pacientes que lo desarrollan están por debajo de 40 años en términos generales. Ha habido un pico entre los 10 y los 30 años, ¿sí? Que digamos que es como la edad fértil en este caso de las mujeres y que pueden cursar con vitíligo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchos de los tratamientos no solamente para vitíligo, sino también para otros tipos de enfermedades no se han, como digamos así, hecho en embarazadas porque no se sabe que puede, si puede o no afectar el feto que está en formación. Entonces, digamos que no es como un tratamiento específico enfocado en embarazadas, pero hay ciertos tratamientos que sí los podemos usar en embarazadas y hay ciertos que no, porque definitivamente como no hay evidencia científica, no se usan, pero hay ciertos tratamientos como por ejemplo, si son lesiones pequeñas, el tratamiento tópico con corticoesteroides en esas pacientes embarazadas no repercutiría en el feto, digamoslo así. Pero por ejemplo, si sometemos a una mujer embarazada a una fototerapia con soralien, lo que es el púa, pues nadie lo va a poder hacer porque está en estado de embarazo y obviamente no queremos repercutir sobre el feto. Entonces, digamos que son unas por otras, pero obviamente aquí el dermatólogo es el que va a decidir qué tratamiento es el ideal si en el caso de una mujer en edad fértil está en embarazo para poderla orientar y hacerle el tratamiento dependiendo de la localización, la cantidad de lesiones y si se pueden usar o no este tipo de tratamientos en mujeres embarazadas. Nos vamos al otro polo, los pacientes adultos mayores, los adultos mayores, en términos generales, pues digamos que hay ciertos, desde el amplio abanico de tratamientos, hay ciertos tratamientos que no se podrían hacer. Por ejemplo, un paciente de edad adulta o un adulto mayor, si lo sometemos a muchas fototerapias y una fototerapia muy continua, es un paciente, un adulto mayor tiene la piel generalmente muy reseca, entonces esto se lo va a empeorar. Dos, como es un paciente que ha recibido tratamiento, ha recibido el sol durante toda la vida, ya está muy probablemente, ya es donde empiezan a aparecer las lesiones cancerosas o las precancerosas o todo lo que es las lesiones actínicas, si lo sometemos a fototerapia y tiene predisposición para esto, pues vamos a hacer que él empiece a desarrollar este tipo de lesiones, entonces digamos que eso depende del caso, eso siempre va a ser un enfoque del paciente y con el paciente entonces, mira, tenemos las opciones, estas las podemos usar en tu caso y estas las podemos usar en tu caso, pero sí debe ser la valoración por el especialista para que él determine cuál sería la terapia ideal para este tipo de pacientes. Doctor, rápidamente, tema COVID-19 pues es un tema coyuntural, ¿hay alguna digamos contraindicación con el tema de vacunación por una persona con enfermedad autoinmune, si tiene vitiligo o para darle tranquilidad a quienes se nos están viendo que pronto tengan esta condición porque estamos en una etapa masiva de vacunación buscando la inmunidad de rebate? En realidad, ¿qué se busca? Cuando hablamos de problemas inmunológicos o pacientes que tienen enfermedades inmunológicas en este caso en el vitiligo forma de este tipo de ese espectro de enfermedades que pueden forzar con trastornos inmunológicos lo que uno le recomienda es que el paciente generalmente esté controlado. Si el paciente está controlado el paciente se puede vacunar sin ningún problema pero si es un paciente que está con ese vitiligo y que empezó una fase activa aguda de de vitiligo como hay un problema inmunológico de base el cual lo está afectando es muy prudente esperar a tratar de controlarlo para que pueda realizarse la vacunación pero en términos generales si está muy controlado hay que vacunarse hay que vacunarse todos debemos de vacunarse de acuerdo claro que sí es una responsabilidad no solo con nosotros sino con quienes nos rodean doctor recomendaciones finales para ir cerrando las personas que tienen vitiligo que les fue diagnosticado recientemente para controlarlo para también pues en casa digamos hay algunas indicaciones como médicos no sé alimentación o que usted pueda orientar a quienes nos están viendo en este momento sí, claro que sí lo primero es no automedicarse porque es como un denominador de casi la mayoría de los pacientes y no se automediquen pues el ejemplo anterior que habíamos puesto pues lo que me sirvió no quiere decir que le vaya a servir al otro paciente entonces lo primero es no automedicarse segundo busquen sí un especialista en el tema para su tratamiento ¿por qué? porque de ese amplio espectro de tratamientos que mencioné no todos están disponibles en todas partes ¿sí? entonces lo ideal es que consulten al dermatólogo porque el dermatólogo sabe cuáles son los tratamientos que existen disponibles en su país que puede tener acceso el paciente para que él inicie el tratamiento y como les dije hay algunos pacientes que afortunadamente tienen una muy buena respuesta clínica y el tratamiento digamos que se ve muy buen resultado pero hay pacientes que nos dan un poquitico más de espera porque tenemos que empezar a usar todo ese espectro o todo ese abanico de tratamientos con el fin de irlo mejorando entonces y lo ideal es que sea un tratamiento integral si vemos que esto me está afectando psicológicamente pues ya el dermatólogo hará un tratamiento integral y obviamente derivará al paciente donde requiera e indicará los tratamientos que el paciente necesita muy bien muy importante todo lo que nos acaba de mencionar el doctor y por supuesto recordar que esto no es una enfermedad tan aislada digamos según cifras importantes se cree que afecta a una de cada 100 personas en el mundo provoca justamente que la piel y en ocasiones el cabello pierdan la pigmentación natural y se vuelven blancas eso es realmente lo que sucede con esta condición el vitíligo no es una infección y tampoco se puede contagiar que también es importante resaltarlo doctor muchísimas gracias al doctor Daniel Dorado miembro de la asociación colombiana de dermatología y cirugía dermatológica por todo este mundo de conocimiento que nos ha dejado en torno a esta condición gracias por su tiempo por haber resuelto las dudas que tienen nuestros seguidores en este momento en redes sociales gracias doctor Daniel es para mí un gusto estar en este tipo de actividades gracias por la invitación y esperemos que por lo menos hayamos llegado a los pacientes algo positivo para que ellos inicien su tratamiento y mirar que aunque es una condición muy difícil que nadie la quisiera tener tenemos un amplio espectro de tratamientos que nos pueden funcionar así que si lo tienen los invito a que consulten a su dermatólogo para que él haga un enfoque integral y les pueda dar una muy buena respuesta con su enfermedad claro que sí doctor Daniel importante también resaltar que estas personas que padecen vitiligo necesitan apoyo necesitan también respeto inclusión porque no están en una condición fácil incluso cada día en el mundo vemos que estas personas están asumiendo roles que antes eran imposibles por ejemplo modelos que tienen vitiligo y hoy están destacadas en el mundo entero lo mencioné al comienzo Michael Jackson padecía vitiligo entonces pues es una condición tan extraña y tan ajena entonces vamos a a practicar siempre la tolerancia al respeto frente a todas las personas porque todos somos iguales ese es el principal mensaje que dejamos hoy y por supuesto a todos ustedes gracias por haberse conectado queremos hacer la invitación especial no solo a doctor Daniel sino a todos los que nos están viendo para que se unan al grupo de dermatología MSP ahí están bienvenidos especialistas espectadores todos los interesados en ver todos los temas relacionados con la piel muy muy importante gracias a usted doctor y a todos ustedes por haberse conectado con nosotros y los invitamos a compartir esta información a quedarse a seguirnos en todas nuestras redes sociales conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!